Los primeros dos, y vamos con la tercera enfermedad espiritual en lo cristiano, que se llama parálisis bucal. Enfermedad número tres en lo cristiano, parálisis bucal. ¿Qué significa esto? Significa cuando nadie se atreve a hablar de Dios y su palabra. ¿Sí? A veces, ¿verdad? El Señor dijo que tenemos que hablar la palabra, tenemos que predicar la palabra, pero tal parece que hay cristianos que les da vergüenza hablar de la palabra, que les da pena hablar de la palabra. ¿Sí? Tienen enfermedad que se llama parálisis bucal. Gloria al Señor, ¿verdad? El Señor está pidiendo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que compartir la palabra. Si yo no le hablo a mis compañeros de trabajo, si yo no le hablo a mis vecinos, si yo no le hablo a mi familia, ¿verdad? Entonces, ¿quién les va a hablar? La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que cómo van a oír la palabra a la gente que está perdida si no hay quien les predique. Amén. Entonces, tal parece que hoy en día la iglesia tiene parálisis bucal. La iglesia, los hermanos salen de los cultos a su casa y eso es todo. Amén. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Acerca de que es necesario salir a predicar a las calles la palabra, porque la palabra compartida en cuatro paredes no ha dado resultado, hermano. Entonces, pero hoy la iglesia no habla la palabra. Hoy la iglesia tal parece que tiene una parálisis bucal que no puede mover su labio, no puede mover su lengua solamente para chisme y otras cosas más, hermano. Debemos de tener mucho cuidado con esta enfermedad, porque es muy peligrosa. Para esto, ¿qué tenemos que hacer para esta enfermedad? Tenemos que hacer lo mismo que hizo el salmista David, capítulo 51, 15, que dijo, Aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice, Señor, abre mis labios, dice, y publicará mi boca tu alabanza. Tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestros labios, hermano. Dile, Señor, abre mis labios. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así bendeciré en mi vida, en tu nombre mis manos alzaré. Entonces esa es la tercera enfermedad, parálisis bucal. La número cuatro se llama impotencia ofrendativa. Enfermedad número cuatro en los cristianos, impotencia ofrendativa. Significa o es cuando no se puede dar ofrenda. Gloria a Dios. Cuando no se puede dar ofrenda. Cuando estás hablando del amor de Dios, estás hablando de las bendiciones del cielo, la iglesia está amén, aleluya, gloria al Señor, estás muy contenta glorificando a Dios. Pero cuando le hablas de ofrenda, ya te metes en problema. Ya ahí la cosa cambia, el ambiente cambia, porque a nadie le gusta que le hable de dinero. Cuando se acerca la hora de ofrendar, todo mundo busca, gloria al Señor, la moneda más pequeña. Se da cuenta verdad. Y ese problema es donde quieran. Ese es un problema eterno. Es un problema que existe en todas las iglesias. A la gente no le gusta ofrendar, no le gusta dismar, a la gente no le gusta dar dinero. A la gente le gusta que Dios lo bendiga, lo sane, le haga todo, pero de ofrenda monetaria, de eso no. Tal parece que es un mal tremendo. A veces verdad, decimos, ¿por qué Estados Unidos es un país muy rico? ¿Por qué es un país de abundancia? ¿Y por qué nosotros estamos a un lado, verdad, de uno de los países más ricos del mundo, del planeta, verdad? Nosotros estamos tan pobres. Yo te voy a decir por qué, porque Estados Unidos es un país que le gusta dar, ¿sí? Y dar en abundancia. Le gusta ayudar a todo mundo, es el papá de todo mundo. A los norteamericanos, ¿verdad? Cuando no, cuando ya quieren estrenar carro, cuando quieren estrenar televisión, cuando quieren estrenar modular, cuando quieren estrenar este, gloria al Señor, ¿verdad? Un, este, algo nuevo. ¿Sabe qué hacen? Agarran y lo sacan afuera de su casa y le ponen ese regalo para el que se quiere llamar, se lo llevan. ¿Cuándo usted ha visto en México eso? ¿Verdad que no? Entonces, ese es el problema por el cual muchos cristianos no progresan, porque ellos no abren la ventana de los cielos, porque no dan. Entonces, ellos hacen que el devorador esté en su hogar. Por eso estamos hablando de la cuarta enfermedad de los cristianos que se llama impotencia enfrentativa, que no puedo dar nunca. ¿Amén? Todo lo que viene te lo come, y te lo come, y te lo come, y te lo come, ¿verdad? Mensaje nuevo, mensaje de este, y de este, y de este otro, y viene predicador nuevo, y viene otro evangelista, y viene otro millonero, y tú sales muy contento, ¿verdad? Porque comiste la palabra, pero ¿de qué qué te sirvió si no lo pones por obra? ¿Amén? Puedes recibir miles de mensajes, de conferencias y cuantas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? La recibes, te la comes, pero no la pones por obra. Por eso se le llama coma, cuando recibe muchas predicaciones, pero no la pones por obra. Eres el mismo, no has cambiado, no cambia. Por un oído te entra, y por otro oído te sale. Tal parece que la palabra no sufrió efecto en tu vida. Dice, segunda de Timoteo 2.2, dice de la siguiente manera, gloria al Señor, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también la otra. Lo que has oído de mí, dice, esto es pocas palabras, esto compártelo con uno. Eso es. Lo que tú has oído, compártelo. No te quedes con ellos. ¿Amén? No te quedes con ellos. Compártelo a otros. O aplícalo mínimo tú mismo a tu vida. Gloria al Señor. Por eso te digo que es una enfermedad. Coma. ¿Verdad? Porque de nada sirve estando tantos años en el camino, en el Evangelio, en la Iglesia, y eres la misma persona. Algo falló. Y yo siento que el que fallaste, fuiste tú, no la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. San Mateo 10, 8, la última parte, dice, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia, hermano. Lo que de gracia recibe, dalo también de gracia. O sea, la palabra no es para tragársela a uno. La palabra es para compartirla. Compartirla con otra. ¿Amén? Así como alguien se acercó a ti, te discipuló, o te enseñó la palabra, te llevó a la Iglesia, es lo mismo lo que tú tienes que hacer. Gloria al Señor. Bueno, estas son las cinco enfermedades en los cristianos, enfermedades muy peligrosas. El SIAD, o SIAD espiritual, que significa síndrome de indiferencia adquirida. Número dos, el resfriado espiritual, que es cuando definitivamente ya no asiste a la Iglesia. Número tres, la parálisis bucal, que es cuando nadie se atreve a hablar de Dios y sus palabras. Número cuatro, impotencia ofrendativa. Eso se refiere en cuanto a la ofrenda. Y la última, coma, que significa cuando recibes muchos mensajes, muchas conferencias, pero no las pones en prueba ni las compagas. Ahora, vamos a ver algunos medicamentos recomendables. Ya vimos, ¿verdad?, la enfermedad. Ahora, yo te recomiendo los siguientes medicamentos. El primero se llama rodillón. Anótenlo por ahí. El primer medicamento se llama rodillón. ¿Qué significa este medicamento? ¿Verdad? significa, o es aplicable, ¿cómo? ¿Por qué rodillón? Significa doblar tus rodillas, orar y pedirle a Dios de corazón por ti que tenga misericordia. Por eso se llama así de rodillón. Jeremía 3.33.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí está. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver otro texto en segunda de Crónica 7.14. Gloria a Dios. El medicamento se llama rodillón. Amén. Dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere en su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, ese es el efecto del rodillón. Número dos, medicamento número dos para las enfermedades cristianas, se llama humillatamol. Humillatamol. ¿Qué significa? Humillarse. Aleluya. Humillarse. Por eso se llama humillatamol. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? A ver, vamos a ver qué dice en Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice, humillado delante del Señor y el os ensalzará. ¿Se da cuenta? Por eso se llama el segundo medicamento humillatamol. Humillado delante delante del Señor delante del Señor y el os exaltará cuando fuere tiempo. El tercer medicamento se llama arrepentamida. Amén. ¿Cómo se llama? Tercer medicamento que yo les recomiendo, humilla, perdón, se llama arrepentamida. ¿Qué dice la Biblia? En San Lucas, capítulo 13, versículo 13, versículo 13, dice, os digo, no, no, antes, si no se arrepentir, entonces todos van a perecer. Está en San Lucas, 13, 3. Entonces, arrepentamida. Significa que te tienes que arrepentir de tu pecado. Amén. Ahí va otro medicamento más, se llama obedecen. Amén. Otro medicamento más que te recomiendo se llama el obedecen. Amén. ¿Qué significa este medicamento? ¿Qué contiene? Obediencia. Eso contiene, esa es la sustancia activa, significa obediencia. Ahora te voy a dar un texto. Primera de Samuel, capítulo 15, 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la cruzura de los carneros. ¿Se da cuenta? Obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso, ese medicamento se llama obedecen, ¿sí? Sustancia activa, obediencia. Amén. Obediencia. Y por último, el último... El último... El último...